Las fallas en el único elevador del Palacio de Justicia de Torreón continúan. Hasta hace unos días, la administradora del inmueble Cecilia de la Rosa aseguraba que el elevador funcionaba pero no al 100%, ya que solo se encendía para dar servicio a personas en sillas de ruedas o con otras limitaciones y después apagarlo, pero ahora ni eso es posible. Es el mismo Alejandro Caro quien denunció dicha condición hace más de dos semanas. Una vez más se arriesgó para poder cumplir con una audiencia. Se encuentra en silla de ruedas, por lo que para él es necesario contar con el servicio del elevador ante la falta de rampas en el edificio. El abogado fue cargado entre cuatro personas con todo y silla para poder estar presente en la audiencia. Esta es la forma en la que se desplaza hasta el segundo o tercer piso cada vez que el elevador no funciona, situación que asegura es recurrente. Esta situación también pone en jaque a otras personas vulnerables como de la tercera edad, quienes deben arriesgarse para cumplir con algunos trámites legales. Por su parte, el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Luis López López, dijo que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja por parte de los usuarios. Además, aclaró que solo podrán actuar por oficio una vez que el presidente de la Comisión en el Estado así lo ordene. Señoras del Poder Judicial, esto es lo que está provocando. Ojalá y sean sensibles a necesidades de muchas personas. No estén ahí siendo pichicatos en gastos que son desarios para todas las personas, que son derechos humanos que todos tenemos.